Hermanos, es a la vez consolador y potencialmente preocupante saber que vivimos en una época que no solo fue predicha por los profetas de dispensaciones previas, sino que a la vez era un enfoque claro de sus inquietudes y aspiraciones. El apóstol Pablo dijo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y después siguió catalogando y describiendo con admirable exactitud lo que vemos en la actualidad en los medios de comunicación, en los avisos de entretenimiento y en casi todo lugar en el mundo que nos rodea. A pesar de ser tan cuidadosos como debemos serlo, el evitar en forma absoluta mucho del peligro que aparentemente nos envuelve es difícil y a menudo casi imposible. Felizmente, no nos hemos quedado sin esperanza ni apoyo espiritual al esforzarnos en forma individual y como familias por lograr los sagrados propósitos de la vida eterna a la cual vinimos a ser probados. Cada una de nuestras circunstancias es única. Venimos literalmente de los cuatro extremos de la tierra y también venimos de familias, antecedentes, desafíos, oportunidades, experiencias y triunfos tremendamente diferentes. De igual modo, en común con toda la familia humana, cada cual siendo progenie de nuestro amoroso Padre Celestial, compartimos una vasta congruencia en nuestro ADN o composición genética física, así como las bendiciones y las características universalmente posibles y prometidas que identifican nuestro divino parentesco y potencial divino. Esta mezcla especial de nuestros orígenes y características comunes y también de nuestros atributos, experiencias y desafíos especiales y únicos, hacen que cada uno de nosotros sea quien es y lo que es. Aunque tengamos diferencias en cuanto a los peligros especiales para nosotros en forma individual, compartimos la acertada descripción de tiempos peligrosos para todos. Pablo, al describir nuestros tiempos peligrosos, no prometió que las cosas se tornarían fáciles o necesariamente mejor, pero sí brindó consejo a quienes buscan consuelo y seguridad frente a las deteriorantes condiciones en nuestro día. Tal como sus profecías y predicciones fueron claramente exactas, también es relevante su dirección para nosotros. Él dijo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En esta conferencia general, siguiendo el modelo en la historia de la Iglesia, hemos aprendido y aprenderemos de la restauración del Evangelio en nuestro día, de la extraordinaria claridad y testimonio del Señor Jesucristo que se encuentra en el Libro de Mormón, de la misión y de las contribuciones del profeta José Smith y de sus sucesores en la presidencia de la Iglesia, incluyendo en especial al presidente Gordon B. Hinckley, quien enseña y testifica con tal poder espiritual y lucidez, y de la fuerza del consuelo y de las bendiciones que se acumulan de la presencia de otros apóstoles y profetas viviendo entre nosotros. No solo aprendemos estas cosas, pero se nos brinda la seguridad de que son verdaderas, sabiendo como Pablo dijo, de quién hemos aprendido. Otra persona que sabía y que fue autorizado para dar seguridad a quienes había ministrado fue Alma. Al expresar su placer por el privilegio de enseñar y de testificar a la gente de Gedeón, él fue franco, claro y directo en su testimonio del Señor Jesucristo, quien aún no venía a su ministerio terrenal. Él expresó su deleite con la fe y la fidelidad en general de este grupo de buenas personas y les prometió que serían los beneficiarios de muchas cosas que han de venir. En medio de su discurso, al describir las cosas por venir, él dijo, Hay una que es más importante que todas las otras, pues he aquí, no está muy lejos el día en que el Redentor viva y venga entre su pueblo. Alma hablaba en su tiempo específicamente de los eventos dentro de unas pocas décadas, cuando el Salvador nacería en la vida terrenal. Habían transcurrido siglos y las profecías de Alma se habían cumplido en su mayoría, pero el hecho central de lo que él consideraba más importante, que todo lo demás es todavía verdadero, relevante y esencial para nosotros en la actualidad, y es que el Redentor vive. Tal como Alma, todos los profetas que han profetizado desde el principio del mundo han enseñado y testificado sobre la venida del Mesías y de su misión para redimir a su pueblo. Así también nos unimos para dar testimonio de él y de su sagrada obra de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. En verdad, cuando empezamos a entender la magnitud de su sacrificio y servicio por nosotros, no hay nada más que sea de importancia o se compare con lo que él significa en nuestra vida. Mayormente, este entendimiento no viene de golpe, y es posible que no sea así durante nuestra experiencia terrenal. Sin embargo, sí sabemos que a medida que aprendemos línea por línea, nuestro aprecio por las contribuciones del Salvador aumentará y nuestro conocimiento y seguridad de su veracidad crecerá. El apóstol Pablo fue contundente y franco en gran parte de su enseñanza y prédica. Escuchen estas palabras conocidas que describen a muchos de nosotros en nuestros esfuerzos y progreso y todavía brindan consuelo, ánimo y testimonio que tanto necesitamos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Hace muchos años, el élder James F. Faust, brindó este consejo a quienes todavía luchaban por llegar a ser totalmente convencidos en sus testimonios de Jesucristo, de su sagrada misión y de sus promesas. Dijo él, para quienes tengan dudas sinceras, oigamos lo que dijeron sobre Jesús de Nazaret los testigos presenciales. Los antiguos apóstoles estuvieron allí y lo vieron todo. Formaron parte de ellos. No hay nadie con mayor crédito que ellos. Pedro dijo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Juan registró lo que dijeron los samaritanos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los testigos modernos José Smith y Sidney Rigdon declararon, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre. En nuestro día se nos ha prometido que el Señor tiene muchos dones reservados para quienes lo aman y guardan todos sus mandamientos y para los que procuran hacerlo. Aunque no se promete cada don para cada persona, se nos ha asegurado que a toda persona le es dado un don por el Espíritu de Dios. Escuchen las palabras de la sección 46 de Doctrina y Convenios, que tratan la pregunta sobre el don de más importancia que cualquier otro. A algunos, el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. A otros, les es dado creer en las palabras de aquellos para que también tengan vida eterna si continúan fieles. Es este conocimiento y testimonio del Cristo viviente que nos permite continuamente recibir el asesoramiento y el consejo de Pedro, quien dijo que nosotros debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando empezamos a sentir de verdad que esta esperanza es real y en verdad se centra en Jesús, que se hace posible debido a su amor por nosotros y especialmente por el amor de su Padre, entonces podemos con gratitud y en forma individual proclamar usando las palabras de himnos favoritos, asombro me da el amor que me da Jesús. Y asimismo, cuando nuestro entendimiento se desarrolla, se nos lleva a exclamar, mi alma canta a mi Señor y Dios. Dios, grande eres tú, grande eres tú. Cuán agradecido estoy en estos tiempos peligrosos por la protección y la guía que se nos brinda mediante la sagrada convicción de que Jesucristo vive hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén.